Buenas tardes, soy Traxin y ser bienvenidos a un nuevo capítulo, a la serie con Daenerys. Estamos ya como reina de Meereen. Decía todos los capítulos, Meereen, digo, alguien me corregirá, pero bueno, tampoco es que estuviera poniendo la nueva de la prueba, ni mucho menos. Solo quiero decir que, claro, si estoy jugando con esta reina aquí, pues yo esperaba que alguien lo dejese. Pero, vamos, que es que yo he estado viendo los capítulos recientemente y eso dicen Meereen, en vez de Meereen, y ya está. Esa es toda la historia que quería contaros antes de empezar. En fin, tenemos que nombrar tanto un regente como un comandante. Vamos a ver si hay personas aptas para el cargo o tienen salario mensual y todo. Gran, señor Cleon, el rey carnicero. Ok. Y comandante, Shazak, que tiene 21, nada más y nada menos. Y Rakaro, que tiene 16, no está nada mal. Vamos a poner por aquí algo en general, por si acaso nos atacan. Está aquí Daenerys, pero no me termino yo de fiar. Estamos aquí asediando la isla de... A ver, que esto a veces ya se queda un poco lento. La isla de Basigus, pero tiene pinta de que nos van a dar un poquito por el Pompis en esta batalla. Vamos a ver si podemos sobrevivirla. Es importante que no perdamos aquí, porque están llegando refuerzos que van por aquí, que están atravesando el mar este. Supongo que tendrá nombre, pero si al menos tomamos un castillo antes de... No. Vale. Pues tiene un prevencedor negativo, pero no tiene buena pinta la batalla. Las cosas como son... Nada. No ganamos. Podemos retirarnos aquí. A ver dónde nos retiramos. Es que no me interesa meter tropas en una batalla perdida. Podemos ir aquí. Podéis huir, por favor. No nos han hecho tanto daño, eh. Mil hombres, que son bastante, dos mil. Ellos solo han perdido trescientos, rí. Y se ha muerto... Su líder. Alguien se cuide en aquí, perfecto. Vale. El tema va a ser la moral, eh, que no la recuperan. Vale, vamos a darles algo de dinero. Además, él es un sanogris, tío. Es el jefazo. Aquí no nos han atacado todavía, ¿vale? Me preocupa, vamos a traerlos a estos andando, porque si dejamos a la mitad del ejército... Podemos acabar con estos, incluso. Si dejamos a la mitad del ejército, solo probablemente nos lo derrote. No me convence, tío. Vámonos directamente aquí. No me convence porque vienen muchas tropas, eh. No sé si tenemos hombres suficientes, la verdad. ¿Y esto por qué lo estamos asediando? No, no sé. Vale. Tenemos 12.000 hombres. Vamos por aquí. No puedo levantar más hombres, porque la verdad que estaría bien. Bueno, puedo sacar mercenarios, pero no quiero perder dinero. Bueno, perder dinero es una inversión, ¿no? Pero bueno. Vale, que Yuncai básicamente es una república. Si nos llevamos bien con ellos, nos pagarán bastantes impuestos, ¿no? Porque son vasallos. Teóricamente. Nos llevamos mal con bastante gente. Y eso podría provocar que en un momento dado nos asesinan. Vamos a intentar que no pase. O igual, hemos perdido un montón de hombres con el desgaste. Necesitamos recuperar, asediar algún territorio. Para recuperar hombres. Porque ha tenido un desgaste de la leche. El 10%. Me cago en su leche. Pequeña malicia. Vamos a asediar esto. Ya que de algún modo te han venido negativo. Es que hay demasiadas tropas en la zona enemiga. Me habéis dicho que reinicie y ponga... Que no hay coaliciones. Y no es mala idea, pero digo, ya que estamos aquí, vamos a seguir con la partida adelante. A ver dónde nos lleva. Ya si sale mal, pues oye. Parece que salen 5.000 hombres aquí de los vasallos. Qué bien. Vamos a juntarlos aquí. Pero vamos a traer los barcos. Incluso aquí. 18.000 hombres, tío. Estudiamos a Drogon, pero todavía no se ha recuperado. Y con Drogon, pues lo haríamos todo en un santemén. Pero parece que ahora mismo no podemos. Tommen ya es rey. Lamento de viuda, es verdad. Es su espada mancha tiránica también. Porque su hermano, anterior rey, fue un tirano. Y parece que no tenemos ningún esposo que digamos... ¡Guau! Este mola. Pero bueno. Vale, parece que vamos a poder juntar los ejércitos, quizá. Vale, hemos aseriado aquí, pero me están atacando. Tenemos a nuestros mejores guerreros aquí. Al fin y al cabo. Drogonis, ¿por qué se llama Drogonis esto? Es que además son buenos esos soldados, tío. Usano Gris. Para Marcial. ¿No ha ganado nada? Sí, sí, ha ganado. Usano Gris porque no está liderando el ejército. O igual ganamos. No, creo que... Maldita sea. A ver si nos podemos lo tirar aquí. Porque no es tan fuerte, tío. Bueno. Ellos también han perdido hombres. En proporción. Quedaros aquí. Diego, van a estar un poco ocupados al menos. Levantando esta serie. Pero parece que tampoco. Podemos ir directamente a asediar su capital. Esa es otra. Pero no se me termine de convencer. Además, estos son ejércitos de volantis. Que es que los tenemos que derrotar, macho. Para conseguir puntitos. The Warscore. De la hora. He entrado en un puerto con los barcos. Pero bueno. A ver. Vámonos para aquí. ¿Y Busan Auris dónde está, tío? ¿Por qué? ¿Por qué Busan Auris no es comandante? ¿Qué? ¿Dónde está Busan Auris, tío? Es maestro de armas. Y por esto no puede comandar. No quiero que tenga prohibido dirigir ejércitos. Quiero que lo haga. Aquí está. Veintidós. Es que pudiendo tener a gente de veintitantos, tío. No sé. Prefiero utilizarlos. Necesitamos recuperar soldados, eh. Porque aquí tenemos bastantes más de los que tenemos. A ver. De cien... Cincuenta y tres mil soldados tendríamos, macho. Cincuenta y tres mil. Eso era bastante de mi gestión. Pero bueno. Es que sin dragones, pues... Tampoco hacemos mucho. ¿Qué se le va a hacer? Nosotros podríamos casar con Tommen, tío. Ya le gustaría al Tommen. Lo que me preocupa. ¡Ha muerto Drogon! No. Qué... Lástima, tío. Bueno, tenemos un... Un huevo de dragón, al menos. No me puedo hacer con otros. Tomar un dragón, pues sí. Es que nos interesa, pero rapidito, además. A ver. Debo decidir cómo acercarte a esta vez de salvaje. Pues, tomar un dragón. He tomado a Viserion. Pues, perfecto. Es justo lo que necesitábamos. Y vamos a asediar rápidamente... Volantis. O la capital, que no sé cómo se llama. Sí. Aquí creo que hay otra provincia. Antigua Volantis. Y aquí hay otra. Que es la Gran Plaza. Vale. Estoy viniendo con estos... Sí. Voy a dejar un ácido de Jiki. Y Septón Matos. Madre mía, el Septón, ¿no? Que bien ha venido a dejar ahí el cargo. Pero vamos a poner aquí a Daenerys. Y ahí está. La opción de desplegar al dragón. Dracarys. No ha mutado mucho el asedio. Hombre, no son muchos defensores. Pero son unos cuantos. Vamos a desembarcar en la Gran Plaza. Necesitaremos una época de paz, la verdad. Pero con tanta avarición, macho... No sé. Además, ellos, mientras tanto, nos están asidiando. Esa es otra. Vamos a apuntarlos. Ostras, hay batalla. En serio. Tengo que moverme ya. Se paran. Vamos a por ellos, tío. Sí, pongo que tenemos a todos los generales. Voy a quitar a... No. Vamos a dejarla por si que utilizan el dragón. Y así les... Simple hicimos una primera derrota de una vez. Visión ha llegado a tu cuerpo. Veamos un hijo. Le podríamos dar al dragón. Se convertiría en un jinete. Vamos a dar un nuevo. Vamos a... Aquí peleamos con ellos. Nos interesa. No, no he utilizado a Viserion en el... En el Aserion. No era Viserys. Vale. Huye no... O sea, hay uno huyendo, ¿no? Ostras, vamos a ir volando a tope. Veintiocho de mayo... Veintiocho de mayo... Y uno de junio. Vale. Bien. Bueno, por eso les hacemos una derrota. Vale. Necesitamos asidiar algo ya, ¿eh? Y recuperar tropas. Porque aquí no tiene pinta que vayamos a sacar más. Así que... Venga, rapidito. Ya ponemos así algo más pequeño. Qué volante es importante, claro. ¿Quién es este? Robert, señor supremo del valle. Bueno, parece independiente. Vamos a ver qué tal va Poniente. A ver. Espera que hay batalla aquí. Vamos a apuntar a los antercitos. Bien. Palizote. Esto mola. Lo que no mola es los palizotes que nos han dado a veces. Ah, podemos utilizar al dragón igualmente. Bueno, 2%, ¿vale? Mejor que nada. ¿Qué tal esto? Pues parece que han restaurado el orden. En el trono de hierro. ¿Quién manda en el norte? Brandon III. Que es Stark. Cuyos hermanos son Sansa, Arya y Rikon. Y Jon efectivamente ha muerto. Fue asesinado a la sangre fría por los White Walkers. Perfecto. Muy histórico. Pero aquí han derrotado a los White Walkers igualmente. Esta victoria un Greyjoy. Creo. Y aquí estamos nosotros. Por lo menos me cago en desimente y me han quitado otro White Walkers. Vamos a evitar las invasiones mejor. Vamos a utilizar el dragón. Para acelerar un poco la cosa. Es que si no... Otra vez están los White Walkers invadiendo, tío. 24.000 hombres, tío. Prefiero dar dinero a la gente y que se esté tranquila. Que no estar esperando ahí. A ver si pillamos a algún magistrado o algo. Son más pelmas. Triarca se llama. Se acaba de mirar todo lo que hay aquí en la guerra, ¿sabéis? Dios Emperatriz Impesca. ¿Qué cojones? Y algunos es que han colaborado bastante. Vale, son libres los esclavos. Una probabilidad del 30% de que una banda de esclavos se una a nuestra causa. ¡Ole! Bien, tres soldados. Su líder no está aquí. Bueno. Qué lástima. Bueno, ha continuado con el asedio. Y lo que os digo. A ver si podemos hacer que se recuperen un poco las tropas. Bueno, unos 3.000 hombres. Supongo que mejor que nada. Es que me da lo que hay 30.000, ¿eh? Que vale, que igual nosotros en total somos un montón también, pero que es exagerado. Que es que esto en los libros no es así. Y a lo que me refiero es eso. Que es que tendría que intentar ser más o menos no realista, sino fiel a los libros. Si está aquí que me pide comandante. Claro, regente. Pues a este. A ver. Encima nos van haciendo derrotas. Dios sabe dónde. ¿Qué pasa? ¿Que volvió a haber una guerra? No. ¿Qué pasa? Atacando al rey pirata Lisono de los peldaños de Pjorda. Jugamos una partida con los piratas. Está por el canal, si no lo habéis visto. Y aquí los de los Lannister tienen follones también, ¿no? Y no nos podríamos casar con un Stark o algo, con este hombre. Sí que ríe el cabrón. Pero yo quiero un matrimonio más lineal. Claro, que no están aseando todos los cabrones. Ojo, trece mil hombres, tío. Es que estamos perdiendo mucho, mucho, mucho en los asedios. Ya no sé dónde sacar tropas. Encima es que es terminar la guerra y te fuerza a hacer otra, tío. Que eso es lo que me da rabia. Vamos a utilizar al dragón. Y ahora se puede saber por qué me ha bajado tanto el Warshow, tío. Pre-bacca... Batalla de basuris... Un par de batallas... El antiguo volante es un 42%, tío. Claro, me están aseando cosas por aquí. Pero es que, ¿qué queréis que haga? O sea, no tengo tropas para enfrentarme a eso. Como no levanté un par de mercenarios aquí y luché contra ellos. Pero me quedaré sin dinero. Vamos a levantar a estos, a ver qué podemos hacer. Seis al mes. Creo que es un... Buah, se me despliegan aquí de verdad. Esto es de coña, ¿eh? Esto es de coña, tío. Claro, es que aquí no podemos pelear directamente. Esto es de coña. Seiscientos hombres por la carta. De ahí, dos, mintiún, minti. Encima me van a quitar más warscore. Es que es de coña. A ver. Sí, ¿no? Y aquí encima no me dan nada warscore. Uf, qué mal, qué mal pinta esto. ¿Dónde estás? Antiguo volante, en teoría está aquí. Diez mil hombres, ¿eh? De... Cuarenta y cinco mil tendría que haber aquí. En total. A ver, que otra opción sería jugar una guerra defensiva, tío. Aquí miran a ese armerín, tío. Es que no veo nada que podamos hacer que digas esto aquí. Es que nos quitan muchísimo los asedos. ¿A dónde van? Y además es eso. No me ha sido lo de nuevo Gis. La primera guerra que ganamos el capítulo anterior, creo que fue el anterior, se bugueó y no valió de nada. Entonces no sé, tío. Estamos ahí... Nos terminamos con el volante y supongo que ya es algo. Pero esta guerra es absurdísima. Que ya se han reforzado. No sé qué asedio es, pero es pegado. En serio se mutila también, tío. Puedo tener más mala suerte. A ver. No sé, tío. No hay nada que vea yo que podamos hacer. Ni para acelerar esto, ni para darle la vuelta. Nos vamos a quedar sin tropas a base de tanto asedio. Vamos a juntar a estos, tío. A ver si podemos ir ganando algo de Warscore por ahí. Yo qué sé. ¿Estos qué son? Tierras de Bedis. ¿Qué es eso, tío? Y ahora si hubiéramos capturado a esta gente del Promo Mundo. Menos 5 por Bad Han Han. ¿Es esto? ¿O qué es Bad Han Han? ¿Es esto? Vale, esto lo podemos levantar. Salvo que nos enfrentemos a su ejército más grande. ¿Y esto qué es, tío? Vale, ¿me puede invadir a alguien más? ¿O qué? Ah, encima me pilla a estos soldados. Me encanta. No te voy a dar un terreno gratis, tío. Ya estos 18.000 vienen a por mí y se acabó nuestra campaña en esta zona. No, coño, te estoy diciendo que ya es por abajo. Vale, pues nada. A ver. Ah, yo que sé, igual utilizando en un momento dado dragonesita después de hacer, aunque sea pupa, ¿sabes? 8.000 ondas. Eso es malo, tío. Vale. Vamos a mudarnos por aquí a ver si podemos evitar... No sé. Damos una vuelta y liberamos algo. Palacio de sangre. ¿También hay más cosas que se ha dado aquí, tío? Un... Uno más. Vale. De mil, tío. Madre mía. Esos eventos quitándome prestigio por la cara también me molan. Badahan. Van hacia el norte, ¿vale? Pues podemos aprovechar para liberar... Algunas cosas. Septon Matos se han tramitado en tus aposentos franqueados por varios cientes dragones que arrastran al comandante. Mi reina y muchos campesinos preocupados de que tus hijos se vean acosados por la especialidad de esta persona. No hay duda de que es el hechicero. Pues a la hoguera. Hombre. Le caemos mal. Así que, mira. A ver si nos vamos a volver locos como en... Ahí, mi segundo. Yo con mi sandía he tenido un hijo. Uy, gusar a Oris. No sé yo, ¿no? Bien, parece que hay más gente invadiendo volantes. Algo es algo. Tratar médico, ¿vale? Vale, solo hay dos. Hombre, es un místico. Mejor no. Y se muere. Me encanta. Es como el juego entiende que ya va a ser un tío de nuestra partida y se muere. Ocho mil hombres, tío. Bueno, ahora podemos juntar los con los que tenemos ahí en Medin, pero yo qué sé. Todavía es que estamos combatiendo lejos, otro clima, otra historia. Pequeña Valyria. O sea, que salimos de aquí nosotros. Nos Targaryen. No sé, pero lo de nuevo Giggs es algo que me tiene intrigado. ¿Por qué no nos ha salido para invadirlo en esta partida? No lo sé. Aquí hay tres. Bueno, aquí nos están aseando tan bien. Estos van y vienen, no sé. Pero voy a mostrar los barcos y intentar jugar un poco con ellos. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué ha servido ahora, tío? ¿Un puesto comercial? Bueno, es pena, ayuda para hacer una limpieza de tierras. Mandamos elefantes, ¿por qué no? 50%. Vamos a esto, ¿qué es? Volantis. ¿Seríamos la plaza esta o seríamos volantis? Vamos a asediar volantis, ¿no? Lo vamos a dejar por aquí, a ver qué conseguimos que suceda, no lo sé. En fin, muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao.